Y nuevamente el superbandón pobre, pre, 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 preso Te conocí y me enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó Al descubrir tu fingido amor que causó dolor A mi pobre corazón Que nada vale los serviles que vivimos Si de mujer nunca se sabe La que no juega lo aparenta muchas veces Y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me da esperanza por Dios Tan graciosa pero no eres buena Ay que pena me da esperanza por Dios Tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza Solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza Solo sabes bailar y bailar De nada vale los abriles que vivimos Si de mujer nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces Y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me da esperanza por Dios Tan graciosa, tan graciosa Tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza Solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza Solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza Solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza Aberr. Seu quarter, el día alklado Be a bebe Gracias.